Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Este libro fue publicado en 1917, originalmente con 18 cuentos. Sin embargo, el escritor decide eliminar algunos y es por ello que en sus siguientes ediciones encontraremos con 15 relatos. El tema más importante de estos cuentos es la muerte, sumándose la locura, y esto lo podemos encontrar en el cuento más destacado, La gallina de Goyard, que narra la historia de cuatro hijos idiotas y su enfermedad, La locura. Ellos, una tarde, recreamos hermanita Berta, la única hija sana del matrimonio, lo que habían visto hacia el mediodía, el degollamiento de una gallina. Es así que Bertita muere en manos de sus propios hermanos. Por otra parte, tenemos únicamente a la muerte en el cuento El almohadón de plumas, donde Alicia muere por anemia causada por una garrapata. Pero nadie se da cuenta sino hasta la muerte de la joven cuando inician con la limpieza de la habitación. Jordán cortó la funda. Las plumas volaron y sobre el fondo, entre las plumas que quedaban, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era imperceptible. En cinco días, en cinco noches, había vaciado completamente a Alicia. Finalmente, aborda temas como la humanización de los animales, quienes en una de las historias poseen de raciocinio y dirigen la trama. Un dato importante es que Horacio Quiroga decide no colocarle la coma a su título, Cuentos de amor, de locura y de muerte, 1917. ¡Gracias!